Súper mega difícil, dígame dos grandes boxeadores que ha dado nuestro país A Julio César Chávez y Saúl El Canelo Álvarez Correcto Y se preguntan, ¿cuál es el mineral más duro del planeta? ¿Cómo dijo? ¿Cuál es el material más duro del planeta? ¿Cloro? ¿Cierro? ¿Bronce? ¿Cloro? ¿Cloro? ¿Oro? ¿Diamante? ¡Diamante! ¡Vámonos! La pregunta La tierra en el centro tiene un núcleo ¿Qué tal? Pasa el aire, por favor Por fortuna no le cayó en el cabello Ni en el rostro Y le van a ayudar para que ese polvo Desaparezca De su cuerpo Completamente Tranquilismo ¿Cómo no me voy a trabar con semejantes cosas? Me trago y también se atrevan todas las p***as envidiosas Y ya no bebo todo Lo que beben mi moza Es una cosa seria Extra peligrosa Una pausa y volvemos a el show ¡Si vengan! ¡Si vengan! ¡Si vengan! Gracias.